Chicago. Algún año en el futuro. Hace ocho de tiempo atrás, en esa ciudad, hubo una guerra y cuando recuperó la paz, quedó dividida en seis grupos según las personalidades de los habitantes. Los eruditos, que son los inteligentes. Los osados, que son los valientes y milicos de la ciudad. Los verdaderos, que como son sinceros, son abogados y jueces, aunque tienen la ventaja de tener un suelo de la verdad. Los cordiales, que son cordiales y por eso son granjeros, y bueno, no sé por qué, supongo que son cordiales. Los abnegados, que son los buenos y por eso gobiernan la ciudad. Y los abandonados, que son los que no tienen personalidad. Y además, toda la ciudad está rodeada por un muro y nadie sabe qué hay del otro lado. Todo marchaba relativamente bien en este futuro distópico hasta que empieza a marchar relativamente mal. Y una joven será la encargada de restaurar la paz y el orden. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, la saga de Divergente. Esta es la historia de Triss, una jovencita común y corriente que nació en el grupo de los abnegados y cree que su destino será abnegada. Ella vive con su papá, con su mamá y con su hermano, que es el pibe de Baby Driver. La cosa es que cuando cumple los 16 se hace el test ocasional para ver a qué grupo pertenece. Y el test consiste en hacer algo con un perro que no se termina de entender bien qué es lo que tiene que hacer, pero bueno, lo hace. Y la cosa es que después de la prueba, la doctora le da los resultados. Los divergentes son como un séptimo grupo donde están las personas que tienen varias características, y por eso se los quiere matar porque son peligrosos, aunque tampoco se termina de entender bien por qué son peligrosos. Pero bueno, eso no importa ahora. La cosa es que es medio del pedo eso del test porque uno termina eligiendo a qué grupo quiere pertenecer. Tris va a la ceremonia para elegir su grupo y esta ceremonia está liderada, y me pongo de pie, por la gran Kay Weasley. Ella es del grupo de erudición porque es una erudito. Eroctito, hijo, se pronuncia Eroctito. La cosa es que Tris elige ser parte de los osados, o sea del grupo de los milicos, que parece que se re divierten corriendo, tepando y saltando. Ja ja ja, qué divertido ser militar. Pero antes de entrar, deberá pasar por una durísima prueba. Si sobrevives a este salto de seis pisos, probarás que tienes carácter. ¡Feliz aterrizaje! ¡Tengo que hacerlo otra vez y me cayó la venda! Y cuando la pasa, entra el grupo de los osados y conoce un montón de amiguitos. Y ellos son la hija de Lenny Kravitz como su mejor amiga, el de Whiplash como su mejor amigo, la de Flaquillo como la que no es ni su amiga ni su enemiga y después se olvida que existe, y número 4 como el de Galán del grupo. Pero además conocerá al malvado instructor, que si le ven cara conocida es porque vieron Terminator 5, y si no vieron Terminator 5 hicieron bien, así que les dejo el resumen acá arriba. El malvado instructor es quien lidera el entrenamiento que consiste en correr, pelear, tirar tiros, tirar cuchillos y enfrentarte a tus peores miedos a través de una droga que te inyectan en el cuello. Número 4 va a llevar a Triss en su entrenamiento y mientras tanto la toca por acá, la toca por allá, la toca por acá de nuevo y con tanto toqueteo se terminan enamorando y chapan. Finalizado el entrenamiento todos se reciben de militares y están recontentos, pero no todo es tan divertido como lo mostraron al principio. No hay saltos, ni trepadas, ni mucho menos risas, no. Les inyectan un controlador en el cogote para mandarlos al pueblo de los abnegados a reprimir a la gente y a dar un golpe de estado. Al final no era tan divertido, o sea militar. Oh no, oh my god. Curiosamente a Triss no le afecta el controlador y otro pibe tampoco lo afecta y como no lo afecta, lo matan. Entonces Triss piensa, mejor me hago la boluda y me quedo acá quietita. En el tren se acerca poco a poco a número 4 y ahí se da cuenta que a él tampoco le afecta el controlador. Entonces se rebelan contra los melicos y ellos en vez de matarlos de una como hicieron con el otro pibe, se los llevan y se toman todo el tiempo del mundo para matarlos. Y cuando la están por matar a Triss, llega la salvación. Sí, la mamá de Triss que le dice, a vos no te afecta el controlador porque sos una divergente y tu amigo el lindo también es un divergente. Y Ken Wilder los quiere matar a los divergentes por algún motivo que todavía no entendemos y probablemente no entendamos nunca. Seguime que estamos armando una resistencia contra los militares. Entonces se empiezan a escapar, pero pumba, le matan a la madre. Adiós señora, siempre la recordaremos por otro tipo de película, jamás por esta. Entonces Triss se junta con la resistencia donde está el padre y el hermano, pero pumba, le matan al padre. Adiós señor, siempre lo recordaremos por ser el malo de vos, jamás por esta película. Triss dándose cuenta de que está teniendo un día de mierda y que no puede ir peor, se va a enfrentar a Ken Wilder que está por dar la orden para que los milicos maten a todos los civiles. Pero Triss le ensarte un cuchillazo en la mano y le mete un controlador para controlarla y obligarla a que le saque el controlador a los militares para descontrolarlo. Y los milicos se despiertan y no matan a nadie. Y después Triss y sus amigos se van en el tren. Y esta fue la historia de cómo un pequeño grupo de cinco personas detuvo un golpe de estado y desbarató un sistema de gobierno corrupto en una tarde. Y si están pensando, hey, esta historia ya la vi en algún lado, les digo que es exactamente igual a Los Juegos del Hambre y a Maze Runner. Y si no vieron estas sagas y no les interesa verlas, les dejo los resúmenes acá arriba. Obviamente Los Juegos del Hambre es la mejor entre esta subcategoría de películas adolescentes basadas en sagas de libros adolescentes escritas por personas no adolescentes. No sé cuál preferirán ustedes. Dejen su voto en los comentarios y ya que están por ahí, peguenle una me gusta al video y una suscribir al canal y una campanada a la campana y síganme en Twitter que tengo Twitter y en Instagram que tengo Instagram. Sigo con Divergente. Bah, en realidad ni de gente no, porque la cosa sigue en insurgente. Nuestro grupete de amigos revolucionarios están escondidos en una comunidad liderada por Octavia Spencer. Mientras que Ken Whistlet declaró un toque de queda en toda la ciudad, su fiel empleado, el tipo de Terminator 5, encontró una caja que parece tener un mensaje súper importante, pero, pero, pero solo lo puede descifrar un divergente. Por eso, Ken Whistlet ordenó la captura de todos los divergentes. Porque obviamente la única que puede abrir la caja es la mismísima Tris. ¡Sorpresa, sorpresa! Que la abre y encuentra el mensaje, pero eso pasa al final. ¿Qué pasa durante las dos horas de película? Bueno, nada. En un momento casi que matan a nuestros amigos, pero justo, 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 pasa un tren y se escapan. En otro momento casi que matan a Tris, pero, justo, 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 a ella no le pasa nada. En otro momento casi que la matan de nuevo, pero justo, 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 cae 4 y la salva. En otro momento la terminan agarrando, pero justo, 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 cae 4 y la salva de nuevo. Pero no, pará, que al final era una alucinación así que sigue atrapada. Pero se escapa y la ataca a Ken Wilder. Pero no, pará, que era otra alucinación. La puta madre, ¿qué está pasando? Me están tomando el pelo. ¡Me tomaron el pelo! Así que sigue atrapada, pero se escapa. Ahora sí, se escapa posta. Pero en realidad no se escapa nada porque vuelve exactamente al mismo punto donde estaba antes y la vuelven a atrapar. Ahí le enchufan unas cosas y se le aparece una alucinación de ella misma con la que se tiene que pelear. Pero Tris piensa, la mejor forma de ganar una pelea conmigo misma es... no peleando. Y efectivamente, no pelea. Y efectivamente, gana. Gana sin pelear la peor decisión del mundo. ¿Por qué tomaron esta decisión? ¿Qué es esto? ¿Una teuconamia? Bueno, la cosa es que ahora sí llegó el gran momento. Tris abre la caja y descubre el mensaje. Hola, todo lo que vivieron hasta ahora fue un experimento. Una prueba para ver si valían la pena. Sí, un experimento. No se enojen. Le hicimos lo mismo a unos pibes metiéndolos en un laberinto y a una piba haciéndola pasar por unos juegos del hambre. Así somos de crueles. Como pasaron la prueba, pueden venirse a vivir del otro lado del muro. Ja, ja, ja. Entonces, la cosa termina con todos re contentos y re felices menos Ken Whistler que es asesinada por Naomi Watts. Ah, sí, en un momento aparece Naomi Watts y en otro momento aparece Jim The Lost. Pero bueno, la cosa sigue en Alligan. O sea, la película que fracasó en taquilla y obvio que va a fracasar si no siguió la lógica de los nombres Divergente, Insurgente y, no sé, Detergente. Naomi Watts, después de matar a Ken Whistler, tomó el poder de Chicago y empezó a ejecutar a todos los traidores. Eso puso de los pelos a Octavia Spencer y empezaron una guerra civil de la gran flauta que nunca vamos a ver, obviamente. Por otro lado, Naomi prohibió que la gente vaya más allá del muro, pero Triss dijo, me importa un carajo lo que diga Naomi Watts y se fue con la Doctora, 4, la hija de Lenny, el de Whiplash y el de Baby Driver a cruzar el muro. Bueno, la Doctora como no es famosa, muere. Adiós, Doctora, siempre la recordaremos. No la recordaremos nunca. Del otro lado del mundo parece estar todo destruido, pero no, porque se abre un portal donde descubrimos una ciudad super futurista, casi una teuconamia, pero sin los payasos. Ellos tienen un montón de avances tecnológicos de la gran flauta, tales como unas burbujas que te hacen flotar, una plastilina que se te pega en el cuerpo y te cura cosas, una cámara de seguridad para ver todo lo que quieras ver cuando quieras y facilitar un montón de aspectos de la trama y unos dispositivos tecnológicos para hacer aburridas todas las peleas. ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¡Me bajé! ¡Ah! ¡Ah! ¿Es eso supposed to be a joke? El líder de la comunidad es Jeff Daniel, que le cuenta a Tris que muchos años atrás se empezó a experimentar con el ADN de las personas para hacer al ser humano perfecto, pero se descontroló todo y terminó en una guerra y murió mucha gente y por eso armaron este experimento que es en Chicago para encontrar a la divergente perfecta. Y que te cuento que esa divergente perfecta es Tris, es la divergente más divergente y más perfecta del mundo. Pero Jeff Daniel no es buen tipo. No, todo lo contrario, es mal tipo. Y quiere seguir experimentando con la gente de Chicago. Por eso agarra el pibe de Whiplash que es medio soletón y le dice Vas a ir a Chicago y vas a darle un aparato a Naomi Watts para que gane la guerra. Entonces Whiplash va a Chicago y le dice a Naomi Watts Vine a Chicago para darte un aparato para que ganes la guerra. A todo esto los soldados de Naomi capturaron a 4 y 4 le intenta convencer a Naomi Watts para que pare todo, pero Naomi Watts dice Vino Whiplash a Chicago y me dio un aparato para que gane la guerra. ¿Y cuál es ese aparato que trajo Whiplash de Chicago para ganar la guerra? ¿Sabes lo que es? Un gas que te borra la memoria. Un gas que te borra la memoria. Me cago en todo. ¿Cómo vas a resolver una guerra con un gas que te borra la memoria? Imaginate que Star Wars hubiese resuelto así con un gas que te borra la memoria. O Endgame. ¿Cómo derrotamos a Thanos con un gas que te borra la memoria? Me quiero matar. Jamás una película se autoboycoteó tanto como divergente. Peleas que se resuelven no peleando, aparatos que facilitan el enfrentamiento y una guerra que se gana con un gas que te borra la memoria. ¡Un desastre! Bueno, la cosa es que Naomi activa el gas, pero después se arrepiente y lo quiere desactivar, pero Whiplash le mete un tiro, pero después él también se arrepiente y Tris para el gas. O sea, el gas ya era una decisión de mierda, pero ni siquiera lo usan. Ganan la guerra porque sí, mágicamente. Cuestión que se amigan todos en Chicago y dicen que no quieren tener ningún vínculo con la gente del otro lado del muro. Pero, 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 Jeff Daniel se le aparece atrás y la cosa sigue en Ascendant, la película que nunca se hizo porque el anterior fue un fracaso en taquilla y la historia quedó inconclusa. Así que si querés saber el final, andá a leer los libros, andá a buscar en Wikipedia o quedate con este que inventé yo. Debo irme, mi planeta me necesita. Nota. Jeff Daniels murió de regreso a su planeta. Fin. Esto fue la trilogía de Divergentes resumidas y no más. Si querés ver más sagas adolescentes, te dejo algunas por acá y no te vayas sin hacerle gozo a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos. Chao, chao. Buenas noches.